Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades de Z-Solar, espero les guste, comencemos. Z-Solar aparece por primera vez en PVZ1, tiene costo de 25 soles, tiene una recarga rápida, tiene una tenacidad normal, su consigue superando el nivel 2 de la noche, es la segunda planta solar de PVZ1, es la tercera planta más barata, Cronológicamente de PVZ1, Z-Solar es una alternativa de girasol en PVZ, ya que al no caer soles del cielo, girasol no produce soles constantemente, produce primeros soles con valor de 15 cada 24 segundos y al crecer produce 25 soles cada 24 segundos, esta es un arte conceptual. D. Z-Solar. Z-Solar y Z-Desesporada, son una de las únicas plantas que pueden evitar los guisantes de los zombies guisantes por su pequeño tamaño, al parecer Z-Solar es un importante icono para las plantas nocturnas como girasol con las del día. Z-Solar odia el sol, lo odia, tanto que cuando se acumula en su organismo, lo escupe lo más rápido que puede, no lo soporta, para él el sol es grosero. Z-Solar aparece por segunda vez en PVZ2, tiene un costo de 25 soles, tiene una recarga de 5 segundos, tiene una producción de sol variable, su consigue venciendo la noche primer de edad oscura, en PVZ2 chino se puede conseguir también recolectando 10 piezas, de rompecabezas, es la segunda planta de edad oscura, pertenece a la familia de Ilumina Almenta, ahora tiene 3 etapas a diferencia de PVZ1 que solamente tenía 2, primero Z-Solar produce 25 soles, 10 segundos después crece y ahora produce 50, y luego de 1 minuto con 12 segundos crece por completo y produce 75 soles cada 32 a 36 segundos, originalmente se suponía que produciría 15 soles y luego 25 y por último 50, pero esto fue antes de que se cambiarán los valores del sol, es una de las pocas plantas que en su paquete de semillas tienen un ligero brillo, es la primera planta que puede dar. Unidades variables de soles, El nutriente de Z-Solar es crecer a su tamaño completo y produce 225 soles, la cantidad de soles dependerán del nivel de la Z-Solar, además de su habilidad normal, en PVZ2 chino, Z-Solar al de activar su nutriente, produce 3 monedas, es una de las plantas que están ya cargadas al empezar el juego, cuando se potencia con Ilumina Almenta, Z-Solar crece en menos de 2 segundos, su producción de soles también aumenta y cuando tiene nutriente produce 330 soles, este disfraz de Z-Solar es una referencia al Jason de Viernes 13, antes se planeaba usar una versión de PVZ1 de Z-Solar y era esta, estas eran sus texturas y de hecho creo que no tenía nutriente, este es un diseño de Z-Solar, en PVZ2 chino es una planta legendaria y la única en conseguir Z-Solar en un nivel, estas son las texturas de Z-Solar, Z-Solar posiblemente de este basado en la foliota de Aurivelia, también conocido como Golden Scalicab, debido a su sombrero, amarillo brillante con manchas marrones, claro, Z-Solar es conocida, por su sonrisa siempre presente y su disposición alegre, pero, a decir verdad, incluso tiene sus días oscuros, no es fácil la calma cuando vives en las sombras, como todos saben, Z-Solar tiene una sonrisa atractiva y, un carácter alegre, pero la verdad es que incluso tiene sus días oscuros, vivir en las sombras manteniendo la calma no es fácil. Espero les haya gustado este video, nos vemos luego con otra planta, los quiero mucho, adiós.